Jujuy en emergencia social, más voces le piden al gobierno que avance en medidas extraordinarias. Felicidios, abusos sexuales, violencia de género, violencia intrafamiliar, adicciones, marginalidad. Ese es el contexto para miles de familias en la provincia de Jujuy. Allí parece desarrollarse el germen de las tragedias recientes que conmocionaron a toda la población. Yo creo que hay que declarar una emergencia con respecto a este tema porque yo vivo cerca de Calilegua, soy del ámbito de Ramal. Hace pocos días hubo también la muerte de una niñita de entre 2 y 3 años que era... En los pueblos chicos todo el mundo sabe, me preocupa, y esta mañana hablaba con un funcionario, la no actuación de oficio cuando los chicos llegan golpeados al hospital y que no se pongan en funcionamiento los protocolos. Por esta palabra protocolo la escucho en todos lados, el protocolo del Ministerio tal, el protocolo de la Fiscalía, protocolo y protocolo finalmente los chicos desgraciadamente están sufriendo estas consecuencias que no son menores. Y no es que hoy los casos se visibilizan más, ojalá fuera así, que sea solamente... Es que los casos realmente ante hechos graves como son drogadicción, alcoholismo, problemas sociales, se han acrecentado. Sí, nosotros creemos que... Sí, hay una situación que es angustiante, ¿no? Pero creemos que es una situación estructural que no solamente afecta al desmembramiento de la familia, que es una situación estructural, económica, que es muy angustiante de muchas familias, ¿no? El hecho de no tener ingresos, posibilidad de estudio, fuentes genuinas de trabajo, digamos, son un conjunto de contacto social que es bastante hostil, y yo creo que repercute en hechos tan dramáticos como estos. Padres enajenados que atacan a quienes se supone deberían proteger más que a su propia vida, a sus hijos. Con ese trasfondo, la asistencia del Estado se hace imperiosa. El gobierno actual cuenta con una enorme red burocrática que se ha demostrado ineficaz a la hora de abordar los problemas. Algunos funcionarios intentaron defender su desempeño asegurando que hay cientos de expedientes. Otros, peor aún, naturalizan la situación, indicando que felicidios en la provincia han habido siempre, en una afirmación terrible. Lo cierto es que la degradación del núcleo familiar parece acelerarse mientras el Estado, con su enorme estructura, se demuestra incapaz para revertir la tendencia. Mientras esto ocurre, quienes están en contacto directo con la población en riesgo, los dirigentes de los barrios y los trabajadores sociales coinciden en que es momento de adoptar medidas extraordinarias. Nosotros estamos peleando, digamos, con la situación que se encuentra en estos momentos la sociedad, digamos, todos los días. Nuevas situaciones de crisis que hacen que la gente empiece a demandar y a pedir, digamos, no solamente la asistencia alimentaria, sino la contención, el acompañamiento. Esta situación de estos niños que llegan acá, ¿cómo los notás? Estos chicos, si no tienen para comer acá, ¿tienen para comer en sus casas? Y en realidad, ahora en este periodo, se ha complicado, hay muchos que no. Bueno, nosotros tuvimos que abordarse muy poco una familia que los niños habían tomado en el fin de semana solamente mate cocido con pan, digamos. Si no estuvieran ustedes, ¿esos tienen para comer en su casa? Y yo diría que muchos niños no, que es un sustento, digamos, es de acá, depende de acá. Muchos de las familias dependen de acá. O hay muchos niños que viven con los abuelitos, hay muchos niños que viven, están solos, que se tiran ellos la comida y van, almuerzan y se van a la escuela, porque esa es la realidad. Decías que hay una larga lista de esperas y todavía una falta de modificación en cuanto a lo que ustedes reciben. Sí, sí, el monto sigue sin modificarse por niño que Improdes, digamos, manda. Y además, o sea, lo que no es suficiente lo que Improdes manda hacia el comedor, digamos. ¿Crees que se deba descargar la emergencia social o no? Sí, seguramente que sí. Y la política de comer en casa no se está llevando a cabo, porque acá nosotros en el comedor, toda la semana hay gente preguntando si hay un lugar para anotarse. La iglesia, por su parte, se sumó al pedido de manera contundente. En Jujuy, las familias se están desintegrando. La violencia, las adicciones, la disolución del vínculo, todo forma parte de un cóctel explosivo, dijo el obispo de Jujuy, Monseñor César Daniel Fernández. Bueno, yo creo que hace tiempo estamos como en una situación de emergencia social, ¿no? Por lo menos así lo veo yo. Desde el Obispado, nosotros estamos trabajando estos años sobre la familia, porque conversando con nuestra gente y tratando de relevar los problemas fundamentales de la familia, nos hablaban de que lo primero es la violencia familiar, lo que les aflige, después las adicciones, y en tercer lugar la disolución de los vínculos, ¿no? Bueno, todo eso es un cóctel como muy explosivo, ¿no? Es decir, si eso es la situación adentro de la casa, imagínate lo que es afuera de la casa donde no hay ningún tipo de contención, ¿no? Y por más que hay políticas que se han intentado diseñar, yo todavía no logro ver el aporte económico para el desarrollo de esas políticas. Hace tiempo que estamos en una emergencia en adicciones, yo he participado en algún acto hace dos años o algo así, donde desde el Congreso se había promulgado esta emergencia en adicciones, y la verdad que cuando pregunté ahí al funcionario que vino a Buenos Aires, me decía que a la par, bueno, no hay plata para... Entonces estamos en emergencia, pero no podemos aportar un peso. Y bueno, entonces sin eso es imposible, ¿no? Eso por un lado, digamos, políticas que demanden una inversión inteligente para poder frenar y contener estas cosas. Y después creo que toda la sociedad nos tenemos que cuidar y sacar lo mejor de nosotros mismos, aunar esfuerzos para ver cómo nos cuidamos, ¿no? Cómo ayudamos también a la labor que tiene que hacer el gobierno, todos los que estamos involucrados en el bien común, para ayudar y proteger y cuidar a nuestra familia. Por ahora, quienes parecen haber reaccionado primero son los integrantes de la sociedad civil, el gobierno por su parte, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, pero también en la cartera de salud, educación y seguridad, siguen con su agenda. En las afueras de casa de gobierno, la sociedad está pidiendo que cambien el orden de prioridades y declaren el estado de emergencia social. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!